La historia que hoy vengo canta La historia que hoy vengo canta Desde su infancia jamás se quisieron Los separaron distintos caminos Pues uno fue policía de los buenos El otro fue saltador de caminos Era Francisco y Gallero de Sierra Los que esta vez enfrentaba la suerte Era un pueblito escondido en la sierra Los dos hermanos peleaban a muerte Música Cuando Javier le gritaba a su hermano Que me valía que mejor se rindiera Bueno, berrito y mejor nos matamos Al cabo soy de tu misma manera Javier le habló con muy tristes palabras Yo veré que por cumplir no es deber Música